Buenas tardes, es la comisión de donde que nos visita? De Noticias de Manos De aquí de Tlantizapan Su nombre de usted y la parroquia a la que usted puede decir Bueno, pues para servirles el padre Ignacio Ponce Aguilar, parroquia de San Miguel Arcángel Del municipio de Tlantizapan Así es Padre, nos podría platicar que significa hoy lo del miércoles de ceniza? Bueno, para el mundo cristiano, Jesús nos enseñó para vencer las fuerzas del mal Él hizo 40 días de oración, de ayuno, de penitencia, verdad? Entonces, los católicos, pues, reconocemos que como Jesús fue capaz de vencer las tentaciones Nos marca las tres grandes tentaciones porque son los tres enemigos poderosos del hombre, verdad? El mundo, el demonio, la carne Pero en toda la vida de Jesús va a estar presente el tentador como pensaba haber vencido a Adán Pensaba que vencería también a Jesucristo Pero ahí está el remedio más eficaz para el mundo cristiano, verdad? Que Jesús nos enseña cómo destruir las fuerzas del mal con el ayuno La oración, la penitencia, las obras de misericordia Que tuvimos un gran jubileo de un año, verdad? Que aprendimos a mirar las necesidades del prójimo Entonces, es así como nosotros iniciamos este tiempo que llamamos de penitencia, de ayuno, de oración Tiempo de gracia, tiempo de reconciliación, tiempo de penitencia, verdad? Y nos servirá mucho, sobre todo para estarnos preparando a la gran fiesta de la Pascua de Jesucristo nuestro Señor, verdad? ¡Gracias!